Estados Unidos también lanza misiles, también está en la batalla sobre el terreno, ayudando a los ucranianos a luchar contra la Rusia, algo que es un secreto a voces, es confirmado por oficiales de la Fuerza Aérea Alemana en un audio que se ha filtrado este viernes primero de marzo. Los rusos dicen que sus aparatos de inteligencia interceptaron esta comunicación en la que se plantea derribar el puente de Kerch y hacer algunos ataques en Ucrania, pero también el audio revela cómo todos los países están sobre el terreno vestidos de civil, pero finalmente luchando contra Rusia, la confirmación que llega de algo que desde luego se conocía. Francia, después de que Ola Shulff revelara que Francia y el Reino Unido tienen gente lanzando los misiles ahí adentro de Ucrania, Francia busca ahora más o menos como que fingir que va a estar y dicen que va a permitir que fuerzas especiales crucen la frontera ucraniana. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que estén, que están viendo los videos. Es que Ola Shulff se le salió esta semana, o no sé si para devolver el golpe a Francia y al Reino Unido que estaban presionando sobre los misiles Taurus. Ola Shulff reveló esta semana que tropas francesas y británicas son quienes apuntan los misiles contra Rusia y bueno ya finalmente es un ucraniano el que quizá le dé por ahí el este apriete el botón, pero nada más. Pero finalmente esto generó muchísima molestia con Ola Shulff. Esa revelación ahora va acompañada de que los alemanes también están preparando específicamente el tema Crimea. En mi otro canal Antonio B. Villamil tengo la parte del audio, es una conversación de casi 40 minutos, allá aparece todo el contexto de lo de Crimea. Después de lo que Olaf Shulff dijo, Francia ahora busca curarse en salud, finalmente anticiparse y dice que analiza permitir fuerzas especiales para ir a Ucrania. Oficialmente estas fuerzas especiales francesas están bajo el mando del Estado Mayor del Ejército, siempre han estado en la frontera con Ucrania para entrenar a soldados de Kiev o supervisar los envíos de arsenal. Sin embargo, el medio Le Monde citando sus fuentes este viernes dice que Francia considera la posibilidad de permitir que las fuerzas especiales y algunas otras unidades crucen la frontera. En realidad esto podría ser la oficialización de lo que ya Shulff reveló. Está esto en el centro de las reflexiones francesas. Según Le Monde sería una opción muy prudente, alejada del envío masivo de tropas y podría al mismo tiempo plantear un dilema estratégico a Rusia. Rusia no tiene tanto dilema estratégico porque el propio Mevdebe, fíjense que tras la filtración del audio, Dmitry Mevdebe estaba pues diciendo, a ver, si se puso molesto el ex jefe del gobierno ruso, a uno de los hombres ahora más, más este, pues de mayor poder ahí en Rusia, él decía a Mevdebe lo siguiente, aquí se los voy a poner, este, fue su reacción al audio de los alemanes que ahorita veremos. Sobre la conversión telefónica entre oficiales de la Fuerza Aérea sobre ataques planeados contra nuestro país. Nuestros adversarios históricos, los alemanes, se han convertido una vez más en nuestros archienemigos. Basta ver cuán a fondo y con qué detalle los alemanes discuten los ataques con misiles de largo alcance en el territorio de Rusia y eligen los objetivos y las formas más viables de dañar a nuestra patria y a nuestro pueblo. Y lo hacen sin dejar de lado la retórica engañosa sobre la no participación de Alemania en el conflicto. Hace apenas un tiempo, ¿alguien podría haber imaginado esto? ¿Y cómo reaccionar ante esto de forma diplomática? No sé. Pero sí sé una cosa, el llamado de la época de la Segunda Guerra Mundial ha vuelto a cobrar relevancia. Muerte a los fascistas es lo que decía Dmitry Mevdebe, el expresidente ruso, uno de los hombres más cercanos a Vladimir Putin. Eso es lo que hay molestia. Ocurre que RT reveló la existencia de este audio en el que militares alemanes planean ataques contra Rusia, específicamente contra Crimea y el puente de Kerch. Sputnik ya reveló la transcripción entera de la conversación entre estos militares. La conversación se da precisamente entre Frank Grafe, que es jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza Aérea de Alemania, por un lado, el oficial de Frenzke, nada más así se identifica, que es oficial del Departamento de Operaciones de la Fuerza Aérea de Alemania, Ingo Gerhards, que es inspector general de la Fuerza Aérea de Alemania, y Frosted, que es oficial del Departamento de Operaciones de la Fuerza Aérea de Alemania. Entonces, hay una parte de la conversación en la que Ingo Gerhards, el jefe de la Fuerza Aérea Alemana, le pregunta a este oficial Frenzke, bueno, más bien, el jefe del inspector general afirma que sobre el terreno hay estadounidenses operando con todo este tipo de ataques y lanzamientos, y el Frenzke, el otro oficial, el subalterno, le responde que Alemania es la que proporciona toda la información satelital. Vamos a ver esa parte de la conversación. Más, además, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? para que yo no puedo, 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 para que yo no puedo hacer muy bien, porque nosotros podemos trabajar en el Tiefflug y por la IABG nuestro NDK-Daten. Tenemos que definitivamente la oportunidad, para que yo una 2021, para que yo que yo no puedo hacer un plan, y no puedo planificar en Storm Shadow sobre Waypoints, sino que, por la IABG o por la IABG de los sistemas. Si yo lo tengo, entonces, probablemente, un efecto rápido, y luego, vuelvo a la IABG en el Tiefflug. Pues ahí están, grabaron a los alemanes, metidísimos hasta el fondo, y hay bastante, ya bastante información de cómo la OTAN está metida, completamente desesperada, tratando de levantar un poco la guerra, que francamente, se está desbaratando el frente ucraniano. No hay para más, se prevé que en esta primavera, el frente ucraniano se venga abajo. Por cierto, que ya enterraron en Moscú, este primero de marzo, a Navalny, fueron funerales privados, se habla de que sí, que hubo bastante, bueno, hubo cientos de personas por ahí, que salieron, la prensa occidental habla de miles, pero no, la verdad es que viendo los videos, no es una magnitud de miles, pero bueno, así lo maneja la prensa occidental, pero sí hubo algunos simpatizantes de él, que acudieron ahí al paso, y que estuvieron cerca, no pudieron estar precisamente en la ceremonia, de Navalny, la despedida de Dios de Navalny. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.